Bueno, nos fuimos a Nueva York, pero antes, antes es lo primero, lo primero es lo primero, Walter. Si, hay que pasar echándole algo al estómago, hay que fulear el estómago, hay que fulear el tanque. Así que ahí viene el vero Isispey, miren que pinta lleva Isispey. ¿Qué pasó? Vamos para los tuyores. Nueyorkina, se me preparan. Así que todas las patojas, guirras, azipotas. Se me preparan y hice un ojito y ando con gente aquí en el barrio. Así que antes los vamos a echar al buche, al buche para salir ya para Nueva York. Allá viene la prima, él no va a ir con nosotros, pero viene para que comamos aquí. Está lleno este bolado. A ver, entonces nos vamos a sentar. Vamos a ver. Está chino. La sorpresa que teníamos, que no me daba cuenta que este muchacho estaba cumpliendo años ahora. Estamos de cumpleaños. Así que hoy viernes se está cumpliendo años, hoy viernes, ¿qué fecha es eso? El 26 de octubre. Está cumpliendo años Walter y vamos para Nueva York. O sea, usted está viendo esto, hoy 26 y hoy 26 lo grabamos, hoy 26 lo subimos y hoy estamos en Nueva York. Y vamos a ir a echarlo. Así que toda la gente, en los comentarios, déjenle sus felicitaciones, pues. Está cumpliendo años Walter. Está cumpliendo años y sigue soltero. ¡Buen la maceta! ¿Cuántas décadas? Ponen sus solicitudes ahí. 25 de abril está cumpliendo. Jajaja. Así que está cumpliendo años y vamos a darnos el desayuno y vamos a entrar a otro lugar, pero venimos mejor a Lighthop. A Lighthop. Lindo. Esta calidad aquí. Así que está el cumpleaños Walter y vamos para los New York. Vamos a Nueva York a echar la vuelta. De una vez aprovecho, celebramos mi cumpleaños. Calidad. ¡A huevo, dude! ¡A huevo, muchachito! Ya que lo están viendo hoy mismo, por cierto, si usted es de Nueva York, escríbanos. Ahí vamos. Sí, escríbanos. Vamos a estar en Long Island. Ya. Long Island, ahí vamos a estar. Si usted ve esto ahorita, es porque ahorita estamos en Nueva York. Vamos en camino. Vamos en camino para el café. Rico está este café. Bueno, va. ¿Cafecito para que se vaya el sueño, va? Sí. Para la tarde de despertar. Sí, pues el frío. ¡Qué rico, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, pues seguímosle. No les voy a enseñar la comida porque no podemos hablar con la boca llena. Jajaja. Bueno, estamos aquí en Long Island y gracias a nuestros queridos seguidores, amigos que nos han venido a visitar. ¿Cómo es tu nombre? Luis Alexander. Luis Alexander y trajo a su mamá. ¡Qué bonito! Trajo a su mamá. Fiel seguidora de la serie, viendo a Juancho. ¿Y va a ver la tercera temporada? La vamos a ver. Eso va a estar bueno. ¿Cómo es su nombre? Ana María. Mira, estamos en Long Island. La verdad que así ha sido el recibimiento de nuestros queridos seguidores. La verdad que gracias. ¿Sí? ¿Otra foto? Ahí está la foto. Está tomando fotos, contento. Mira, aquí estamos contentos y toda la familia. Está DJ Garabato por allá que se hizo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, el siguiente día ya grabamos bastante ya. Casi, bueno, casi terminamos Cristian. Vamos, estamos. Ya estamos en lo último. Ya solo vamos a... Pero sí, vas a ver que yo voy a trabajar. Así que no venías vos. Me diste el bosque a pasear. Venías que tú. No, yo trabajo aquí. A pasarla bien. Ey, este Cristian me dice que... El empleado que tengo allá, mirala a qué hora, ve. Mirálo, mirálo. ¿Por qué me dejas el carro para la limpieza aquí? Vándalo. A ver, Cristian me dijo que en un hotel voy a quedar. Yo no sabía que trabajar el que venía. Estamos aquí trabajando. Hacemos limpieza, hermano. Ah, crees que... Crees que con sal comió. Jajajaja. Es un gran bajón, ¿verdad? Está cabrón el clima y... Ah, está bueno el clima aquí, hombre. Así que... Vamos a... A comer pupusa de la buena. ¿De cuál, hermano? De la que comió usted todo. Aquí con mero, mero, triste cruz. El vero bachetero. Y emocionado cuando lo tomo gris. Cuando... Yo creo que está embarazada. Cuando se le tiran los brazos. Ahí se le tiran los brazos para... ¿Dónde fue la salida? La entrada y la salida. Yo no sé. Yo no supe por dónde entrar aquí. Jajajaja. Desde allá, pues. Tenemos todos... Tenemos todos pechufiados a... Echipé. Que se arco como 20 pechadas anoche. Por pasmado. Sí. Y hoy le faltan más pechadas también. No, chico. Vamos a aprovechar unas pechadas ahorita hasta que vayan. No, hombre. Yo creo que allá es al otro lado. No, hombre. ¿Dónde es la entrada, pues? No es. ¿Dónde es la entrada? Para la entrada. Para donde se come, pues. ¿Dónde se come? ¿Dónde se come? Sí, vos. Sí, pues. Es que yo aquí trabajo. Jajajaja. Es que yo aquí trabajo de un mechendero. Jajaja. Ya me voy a la joder. Mira, ya los van a ir a sacar todo el cuarto. Ya, mire. Ya que andan limpiando todo. Sí. Mira. Ya me va. Sí. Manco, hay que salir dos andos porque no van a cobrar el doble. Por eso del perguer. Vamos allá a la mochilita. Vamos a un día, pues, Teto. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Cerquita estuvimos ya, jajaja. Con todos los ayudos a estos. Un perro para la tarde, machete. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Y por teto, jajaja. Vamos a ver. Jajaja. Jajaja. Ay, mire, con ese pan tostadito. Vas a comer, machete. Jajaja. 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 Como nunca me harto hasta ahora, me voy a hartar aquí. Aprovechale que... Dejen los huevos ahí. Ya estaba servido aquel plato. Lo hubiera agarrado otro plato. Yo los tenía listos para ustedes, machete. Mira. Me acordé cuando vivía en el rancho. Los huevos de la mañana. Si yo que te llevaba al río pensando que era mujer. Jajaja. Ey, si quieres déjame. Se lo voy a hartar todo. Jajaja. 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 Y aquí andamos. A ver. Aprovechamos porque olvidate. De aquí hasta mañana. De aquí hasta mañana. Así no pidas más comida, teto. Y dos pechadas más que te va a dar bachetera y nos mueve. Tienes alimentarte porque te van a caer unas pechadas. Y las tortillas. Las tortillas. Y las ganas. Quientate ahí. Aguarte. Jajaja. Vamos a agarrar el huevito aquí. Jajaja. Jajaja. Es el pan ocho. Es el pan ocho. Ahora le vamos a poner el pan tostado. ¿No? Ahora le vamos a poner el pan tostado. Ahora le vamos a poner el pan tostado. Ya. Ya lo vas a tostar. Espérate que está. Jajaja. Dejame el huevo ahí. Un poquito de huevo. Jajaja. 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 Así que ahorita vamos a... Miren como come este hombre. Espérate, voy a guardar la linea. O sea, la diplomacia. Y como se dice eso? El glamour. Miren a nuevo aquí. Dos días tengo que no comer. Hasta ahorita vamos a comer. Hasta ahorita vamos a comer. Vamos a comer porque andamos un bajón bárbaro. Así que... Esto hubiera hecho ya rato. Saludos para Sergio Ramos de El Salvador. Aquí está. Aquí está Sergio Ramos. Y está el otro El Canchi. El Canchi. Ah, de Puro Chapin. Puro Chapin. De donde dijo que era? De Guatemala, de Salamá. De Salamá. Saludos para todos los de Salamá. Saludos. Y está allá también nuestro... Ah? Hasta Linavín. Estudiante Linavín allá en San Miguel. Es del lado de la cueva. Jajaja. Por allá. Por ahí se metían por detrás todos a bañar. Pero a él les quedaba el chance. Y corraba un colón. Jajaja. Y lo andan buscando allá porque abrió una puerta para que bañaran todos de gratis. No mentiras. Aquí está. Así que parte de los seguidores aquí. Ahí se están viendo en YouTube. Ya está. Mañana ganamos. Los del Barça. 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 Juanaca. Aquí estamos. Señores. Se me olvidó grabar antes que había más gente. Había como 3.000 personas. Pero... Este... La gente lo sabe. La gente lo sabe. Ustedes digan que sí. No saben que... No eran 3.000. Muchas gracias. Como 3.000. Un poquito más. Un poquito más de 3.000. Aquí está este canxi. Y nos vemos. Vamos a ver qué pasa ahí. Así que... Pájale. Nos vemos, frío. Nos vemos. Guapa. Nos vemos. Aquí está el hombre de mero soya. El chile se llama pango. Regresame a la casa. Regresame la cartera. Ya te saquen el video. Regresame. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, raza! Saluditos especiales para la niñita de 3 añitos que le gusta la serie de la canción de Johanco. ¡Cuancho! ¿Qué pasó? ¡Cuancho! 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 Se llama Jacqueline Barahona y tiene 3 añitos y el papá se llama... ¿Cómo se llama? ¡Dargui! 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 ¡Saludos para la niña Jacqueline Barahona que no está viendo! ¡Ve la serie! ¡Saluditos Jacqueline Barahona! ¡Jaqueline Barahona tiene 3 añitos y ve la serie! ¡Saluditos! ¡Qué bueno! ¡Saludos de parte de Juancho! ¡De Juancho! ¡De Juancho! ¡Saluditos Jacqueline Barahona! ¡Llego Juancho! ¡Llego Juancho! ¡Saludos! ¡Saludos de parte de Teto, de Juancho, de Walter! Te voy a yaqueline, Jacqueline. ¡Buy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buy! ¡Adiós! ¡Buy! ¡Buy! ¿Adiós! ¡Buy! ¡Buy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.